hola mis chicos de software online estos son los cinco mejores espadachines y empezamos con yo si si vieron software online actualización saben que este tipo está chetadísimo si es el al horno de quiritos entre comillas pero está chetado porque coño al entrenado quiritos que quiere si no me dice no pero quirito a ver yugo no se ha enfrentado a asuna quería hacerle un versus con asuna para demostrarles de que yo estás chetado dice que es una estrella veloz no me mames o sea no me vengan con el cuento de que entiendo la referencia de que hace una ciudad de estirio pelo pero si mal no me acuerdo yo que le ganó a ella y también quiero ser un versus entre yugo y yuki porque hubo convenientemente fuerte alicia otra de las personajes más fuertes de software online actualizó si una de las espadachines más fuertes una de las que hace referencia al senbon sakura de kuchikibia cuya pero no me importa ya que me gustan sus habilidades es un empleo con la espada y su inteligencia a ver si sé que mucha gente me estaban diciendo o si esta tipa se baja con asuna que hubiera pasado a ver gente seré directo hace una parte a la mitad a ver alicia es fuerte pero alicia nunca se ha bajado con yugo y siento directo si yugo le gana y alicia es súper ágil pero por favor con la espada a veces se porta un poco lenta y ahí en varios capítulos de software online actualizó en donde te lo demuestra asuna de estello veloz una de las espadachinas más queridas del fandom la novia de kiritu es la espadachina más fuerte a nivel femenino de software online mentira es una de las más fuertes pero la más fuerte no me jodan esa no se lo cree nadie o sea asuna es una de las más fuertes porque yuki la de software online el reino de las hadas le partió la madre millones de veces asuna nunca le ganó y kiritu menos y es el protagonista entonces no vengas con que asuna de estello veloz es la espadachina más fuerte no asuna es la segunda más fuerte probado en cualquier lado de software online y no me vengan con la excusa de que pero mentira asuna tiene la técnica de yuki porque yuki se murió no mames si nunca ni sueño yuki la espadachina más poderosa femenina en todo el software online y si digo en todo para que no me venga la gente con que pero ella no estuvo en los otros mundos se murió por una enfermedad no sean pendejos si estuviera viva allá no estuviera nadie diciéndole oh yuki es una si yuki es la espadachina más fuerte que hay el software online no me mamen con él no pero sí no 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 ya di el contexto ella le ganó azul ella le doy una paliza y hubo ella le gana alisa y ella le ganó a kirito entonces no va a ganar con él no pero sí no 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 si estuviera viva en software online otro gallo canta y yo no hubiera puesto ni a kirito es el espadachina más fuerte de esa o si lo hubiera puesto está ella no me vengan con no pero es que mi análisis no y kirito el personaje más criticado por todo el fandom del anime que ya es la segunda o tercera vez que lo digo el tipo está chetado y si le hizo un verso contra el cocoon de super porque el vatafo todo el mundo dice que el cocoon de super es el más fuerte del anime no me sean pendejos y estoy dándome opinión sobre este personaje kirito eso es el espadachina más fuerte que hay alzao sí a ver si yuki se muere quien tú crees porque azura nunca le va a ganar y hubo es su aprendiz pero tampoco alisa nunca la ha ganado y cuando se enfrentaron kirito le dio la paliza y es así casi todos los que se han enfrentado kirito excepto yuki quien la vencedora han perdido o sea no me mames y estos son los 5 espadachinas más fuertes de software online y hubo y alisa de software online actualicio kirito y azura de todo el software online y yuki del reino de las hadas y no me vengan con la excusa de que no pero en sao hay mejores espadachinas que ellos a ver clay no le gana yugo el amiguito ese del hacha tampoco la loca esa hermana de kirito ni sueño chero qué te pasa chero no le metió en el juego de tiro si kirito la guio la metió una paliza del sueño así que no pero los villanos seguramente a ver los villanos no sean pendejos los villanos del castillo o sea la reina del castillo de software online actualizo tuvo que controlar a yugo para que se pudiera enfrentar a kirito o sea ninguno le dio